Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en Honor 90. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí pulsamos la tercera opción, Red Móvil. Y luego aquí pulsamos Zona Wi-Fi Personal y aquí arriba podemos activar la zona y desactivarla en un clic y más abajo podemos configurar la zona. Podemos cambiar el nombre del punto de acceso o ver y cambiar la contraseña. Y la zona Wi-Fi la podemos activar también desde el centro de control, desde aquí. Hay que buscar aquí el ícono de Zona Wi-Fi Personal, pulsamos entonces aquí para activar la zona y volvemos a pulsar aquí para desactivarla. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tente el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.